Noticias LFG Noticias LFG Los atacantes quienes se trasladaban en una motocicleta se encontraron con agentes de la Policía Nacional Civil durante la huida. Se produjo un enfrentamiento y uno fue capturado. El otro delincuente logró escapar en el vehículo, el cual fue encontrado abandonado en la entrada de la colonia residencial San Ramón. Los diagnósticos positivos de COVID-19 en El Salvador han aumentado un 76% en un mes, revelan cifras oficiales del gobierno. El dato es evidenciado al mostrar que hasta el 17 de diciembre del 2020 se registraban 2.682 casos activos que aumentaron a 4.716 hasta el 17 de enero del 2021. El alza de casos surge después del desarrollo de la fiesta de fin de año, tiempo en el que autoridades reportaron aglomeraciones en diferentes puntos del país, incluyendo mitines políticos. Y el demócrata Joe Biden juró este miércoles como el presidente de los Estados Unidos número 46 en una ceremonia marcada por la pandemia y la ausencia de su predecesor, Donald Trump. En su discurso, el político afirmó que el país norteamericano enfrenta el surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca y el terrorismo doméstico, pero afirmó que estas amenazas serán superadas. La ausencia de Trump en la ceremonia marcó un hito en 150 años de tradición republicana, pero su gobierno estuvo representado por el vicepresidente saliente Mike Pence. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre. Hasta pronto.